vamos a hacer o pasta de pasta de soya fermentada y para eso vamos a estar nuestra porcelana la vamos a pintar el color ocre vamos a ir variando vamos a poner un poquito de café oscuro si es necesario o si no simplemente con el ocre y el amarillo un poco de café también pueden ponerle hasta obtener esta mezcla vamos a obtener un color parecido a este vamos a ponerle un poquito de color café y ahora simplemente vamos a hacer un cuadrito vamos a utilizar nuestra esponja o nuestro cepillo de dientes para darle la forma no importa que se corte o que no se corte como ustedes quieran así es el denjam y esta es la forma que queremos ahora vamos a agarrar algún un litro de estos como del tendedero o de la ropa es un lazo lo voy a hacer un poquito más pequeño voy a agarrar un trozo más pequeño y simplemente vamos a amarrar de esta forma primero amarramos aquí queda así y luego vamos a cruzar otra vez es que de una especie de cruz y simplemente aquí vamos a enrollar y pegar con algún silicón frío o con un masking o lo que ustedes para secar y aquí es el resultado como pueden ver está totalmente seco y ahora vamos a hacer un mollita o hanadi que es una olla de barro simplemente vamos a tomar nuestra porcelana sin pintar vamos a ir dándole forma con nuestros dedos que quede como un tipo jarro y vamos a introducir algún instrumento ya sea esto como este o algún pincel para abrirle un hueco en el centro reservamos y ahora vamos a lo que sería la tapa la tapa simplemente es tomar algún instrumento o alguna tapita que nos sirva voy a usar esta de crema voy a quitar el exceso y ya sería mi tapita y ahora voy a tomar otra tapita porque quiero que me quede como un tipo sombrero voy a volver a quitar el exceso y ya me queda algo así ya para ponerla queda así así de a la ollita ahora vamos a pintarla con el color primero café pintura clica color café la pueden diluir o no en agua como se les haga más fácil les recomiendo que no la diluyan en agua para que quede más rápido vamos a pintar bien también por el por lo que sería en la parte interna vamos a darle las pasadas que ustedes crean conveniente a lo mejor una o dos ya que la segunda capa más bien una tercera capa ya sería de color negro hacemos lo mismo con la tapa de nuestra olla tanto interna como externa aquí voy a pintar la parte de del exterior nada más para tratar que se seque un poco y poder pintar la parte interna de la tapa una vez esto dejamos secar un poco y proseguimos con la pintura negra esta voy de encima de esta hasta cubrir todo vamos a seguir pintando y les voy comentando que el denjan es una pasta fermentada de soya o soja que es muy tradicional aquí en Corea se utiliza para hacer el platillo del denjan chige que es una sopa base de calabaza, papa, cebolla cebolleta pasta de chile rojo y chile verde perdón, chile rojo y chile verde por lo que ustedes tengan a la mano ponerle también de rábano chino es muy conocido aquí en Corea porque según tiene buenos beneficios aunque les diré que la verdad es que si tiene un color muy muy intenso un aroma muy intenso muy fuerte como parecido al al queso añejo más o menos bueno y aquí por último ya estamos terminando estamos poniendo lo que sería el barniz tanto en la tapa como en la olla y esta olla siempre se sirve para para fermentar nuestro nuestro denjan aquí ya está listo casi la mayoría de los coreanos tienen una ollita de estas en su casa ya sea chica, mediana o grande y ahora simplemente vamos a poner en nuestra olla lo que sería la pasta que hicimos al principio vamos a darle textura con algún cepillo de dientes o con alguna esponjita y aquí ya sería el resultado final también les cuento que entre más años tenga de fermentar la pasta es mucho más rica y nutritiva bueno aquí ya está nuestro resultado final en nuestro denjan espero que les haya gustado y que se que les haya servido y que se animen a hacerlo y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias!